Felipe Reyes, un jugador que queda siempre al cien por cien, un ejemplo en la cancha y creo que es un jugador que también me llevaría a Julio, a Rudy, son grandes jugadores que siempre son claves en los equipos. Me cogería a Navarro porque es mi ídolo y me lo cogería siempre para poder jugar con él. Me llevaría a Tomás Bellas. Luis Baig de Gran Canaria, creo que es un jugador que reúne su íntimo amigo mío, además creo que en la pista, aún haciendo ese viejecito, todavía puede mover esa grúa, como le digo yo, que a veces la va arrastrando. A mi equipo, a Marcelín Huertas. Es difícil porque hay muchos buenos jugadores, pero creo que me quedaría con Bojan en Dublitz. Albert Ventura me traería al obrador sin duda. Es muy amigo mío y creo que al final aporta tanto dentro de la pista porque es un trabajador incansable, como fuera de la pista que aporta un buen rollo al equipo y al vestuario. Yo cojo a Sam Banderoso. Ojalá pudiera una bolita mágica que me dé al pasado y sin ninguna duda traería a Verne Rodríguez. Actual, no sé, muchos, entre ellos Piro Oriola. Seguramente cogería a Jules por todo lo que conlleva detrás, no solo lo buen jugador que es, sino también un poco el vestuario, cosas también que aporta que no se ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!